que dicen pues amigos de youtube aquí nos tocó que limpiar una palma mexicana peligrosa vamos a comenzar de arriba para abajo y así es como se mira esta palma son de las palmas muy peligrosas que mucha gente se ha quedado atrapados o todo el tiempo la mejor apoda es de hacerlas de arriba para abajo y su amigo el montesinos climber ahora vamos a bajar la otra line 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 ahí se pueden mirar mi carnalilla ahorita está bajando la otra line ahí jalele recio jala recio en esta palma vamos a tener mucho cuidado porque no tiene muchas hojas a veces cuando tiene muchas hojas verdes es mejor hasta se mira más para mi punto de vista para mí me gusta con más hojas que tenga más hojas verdes porque eso se sostiene mejor la soga y ahí de este son unas cuantas hojas que no los van a estar sosteniendo o y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 That was it. They got less little chainsaw. Alright guys. Much better huh? Yeah much better. Alright guys. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Did you see a rat? No, I just saw the nest. Oh, okay. Yeah, but no rats. So what they do right now, maybe they're just, like nighttime, they just go on their nest. Yeah. Yeah. Hey, thanks so much, Matthew. You want one, Jose? I'm fine, thanks. So I'll put that on the back. See you next time. y pues nos vemos para el próximo video saludos